Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafetas les vuelve a sentir La secación y amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece decir Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafetas les vuelve a sentir El aquí de los cafetas les vuelve a sentir La secación y amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Que va San Juan Manuel en su marguda Para se cansar de la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacer la sombra El aquí de los cafetas les vuelve a sentir El aquí de los cafetas les vuelve a sentir El aquí de los cafetas les vuelve a sentir La secación y amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece decir ¡Yepa! El aquí de los cafetas les vuelve a sentir Una pena de amor, una tristeza Que en el targo de los cafetas les vuelve a sentir El aquí de los cafetas les vuelve a sentir El aquí de los cafetas les vuelve a sentir Muele que muele café Muele que muele Muele que muele café Muele que muele Cuando la tarde languidece renacer las sombras Cámara Mira mi remo yo te tengo latino Mira aquí no me envía goza Muele que muele café Muele que muele Muele que muele café Muele que muele Moliendo café Moliendo café Pasar la noche en la sabona Mira yo te cantas de son Bairas hasta el cobre Muele que muele café Muele que muele 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 Muele que muele Muele que muele café Muele que muele stadia Muele que muele göle Muele que töna